bienvenido suscriptores a un nuevo vídeo juega brasil versus corea para mí si tengo que tener un resultado brasil lo va a golear a corea al sur corea al sur ha tenido mucha suerte es más clasificó de chiripa tiene una defensa que no me gusta para nada la de corea no me gusta si puede depender mucho de son pero si sólo está bien no veo que tenga por qué sufrir peligro la defensa de brasil así que tengo que tener un resultado gana brasil 4 a 0 y me parece que me dio corte así que vamos con el partido si son brasileros suscríbete al canal y la mejor de las vidas brasil argentina muy probable que golazo golazo vinicio júnior ¡Qué golazo! ¡Una maravilla el gol! ¡El yoga bonito! ¡Muy bien, pero! ¡Brasil es Brasil! Pentacampeón del mundo ¡Por algo eso! ¡Qué bien! ¡Qué bien, eh! Mirá lo que fue, se pasa ahí, tac Rafinha Vinicio Junior que la para y le pega así, espacito, a colocar se mueve el arquero y fue penalazo Mirá el arquero se para para un costado Va Neymar ¡Neymar! ¡Gol! Seguro que va a ganar ¡Gol! 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 Me da arquero, me da arquero. Inclina. Hay que saber, eh. Equipazo ahora sí. Mirá. Golazo de penal. Gol de Richarlison. ¡Qué golazo! La verdad, aplauso, eh. Yoga bonito. Yoga bonito. Juega bonito. Cómo quieran llamarlo. ¡Qué hijo de puta, boludo! Nada, nada, déjame hinchar los huevos. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Hizo paianita con la cabeza. Paré. Gol. Mirá el técnico. Hijo de puta. Hasta el técnico se prende en el peteco. Eso te das cuenta del grupo que tienen también. Están como Argentina. Mirá, mirá, mirá. Una, dos, tres, paianita. Una, dos, tres, paianita. Pase. Recibe. Paré, gol. Nada, déjame hinchar los huevos, boludo. Déjame hinchar los huevos. Argentina, Brasil. Qué partido que se viene en semifinales y siguen pasando, eh. Brasil llega fácil. Argentina, bueno. Pasito, pasito. Confío en que le vamos a ganar a Países Bajos. Pero paso a paso. Solo. Agua. Qué bien le está pegando, por Dios. La cara del coreano. Cuatro, ché. Ah, ya está, boludo. Una animalada este equipo, eh. Qué impresionante, bro, bro. Mirá lo que es el pase de Vinicio Junior, boludo. Mirá el pase que da. Y Paquetá. Qué gola. Brasil igual hizo mucho cambio. Guardó jugadores. Está bien. Por un lado está bien. No. Gol de Corea. Golazo. Qué golazo clavó. Qué golazo. Qué bonito gol, eh. Qué golazo. Qué golazo. Qué golazo. Qué golazo. Qué golazo. Tarde, noche. Tarde en Argentina. Noche en Qatar. Tarde, noche. Golazo. Terrible. Terrible. Mira. Bueno, gente. Ganó Brasil 4 a 1. Y se mete en los cuartos de final contra Croacia. Para mí, Brasil llega caminando a semifinales. Y ojalá que sea contra Argentina. Así que si viene un partido épico. Y la mejor de las vibras. Qué difícil. Si viene un super clásico de las Américas. Terrible. Nada. Se las quiere mucho. Suscríbanse. La selección de Brasil. Da gusto verla jugar. La verdad. Yoga bonito. Por donde lo mire. Felicitaciones, eh. Le va a pegar Leone. Gol. Golazo. Gol. Gol.